Santiago de la Selva es una inspección del municipio de Valparaíso al sur del departamento del Caquetá. Allí se llega por tierra, después de un recorrido de más o menos cuatro horas desde Florencia, la capital. Este fue el lugar escogido para el desarrollo del primer encuentro intermunicipal de experiencias exitosas en sistemas silvopastoriles en el marco del proyecto Aumento de la Resiliencia contra los Efectos del Cambio Climático, mediante la implementación de sistemas agroforestales y métodos de producción silvopastoriles en la región amazónica, financiado por Caritas Alemana con fondos del Ministerio de Cooperación Alemán, ejecutado a nivel nacional por la Pastoral Social, Caritas Colombiana y a nivel local por el Vicariato Apostólico Puerto Leguizamo Solano y la Vicaría del Sur. El evento que tuvo lugar durante los días 4, 5 y 6 de agosto de 2016 contó con la participación de campesinos provenientes de los municipios de Morelia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Albania y el mismo Valparaíso. Estuvo coordinado por la Vicaría del Sur de la Diócesis de Florencia como apoyo designado en la ejecución del proyecto para esta zona. En el primer día de encuentro, luego de la respectiva bienvenida, se hizo una oración para encomendar el desarrollo de las actividades y se rindió homenaje póstumo a dos personas que sirvieron incansablemente a esta región, la hermana Clara Lucía y el padre Arnulfo Trujillo. Seguidamente se presentaron los participantes y los miembros del equipo profesional. Sobre la mesa principal, los campesinos fueron dejando semillas nativas que tienen en sus fincas para realizar un intercambio al finalizar el encuentro, con el objetivo de contribuir a la productividad de todos. Inicialmente se les presentó un video para conocer acerca del efecto invernadero, sus causas y consecuencias que provoca a nivel global y local. Somos muy vulnerables al cambio de clima, así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Una de las causas que genera la alteración del efecto invernadero provocando el cambio climático es la tala de árboles, con lo cual se identifican los campesinos de esta región. ¿Por qué se vino el cambio climático? Porque claro, tumbamos toda la arbolización, la madera, el cambio se vino. ¿Por qué? Por el mismo ser humano, eso es lo que nos han hecho nosotros. Esa deforestación ha sido causada principalmente por dos razones, la siembra a gran escala de cultivos ilícitos y la ganadería extensiva, práctica, que hoy están dispuestos a cambiar estos productores. Los cambios climatológicos nos están afectando durísimo y ya la ganadería ya no se puede manejar como la manejamos antiguamente. Para contextualizar la temática a tratar, se hizo una línea de tiempo con el objetivo de conocer qué ha cambiado desde que se inició con la implementación de la ganadería en esta región. La actividad se realizó por grupos, acudiendo al conocimiento histórico por parte de los mismos campesinos. En los años 60 no había ganadería. Luego en el año 90, se traen las queceras. Les recuerdo que nosotros adeñábamos 18 patas y sacábamos 18 litros. En el 2000 aumentó el ganado, la ruta ya un poquitito ya está en el marco, el moquecito de Perón, el marco aumentó. Pero además, el ejercicio se hizo con la intención de conocer cómo quieren ver su territorio a 2030. Si aspiramos al 2030, como lo decía nuestro compañero, que disminuyamos el ganado pero consumir la calidad de ese. Y esperamos que desde 2030, ya esto es lo que estamos haciendo con la vicaria del sur. Mejorar, disminuir el ganado en el marco y poner el saque de más poquito, pero más producción, fíjate, fíjate la mura de acá. La agua, queremos que sea aumentada. La omquete el agua, el borde también lo mismo, porque lo que estamos haciendo con la vicaria, el que dejo de mejorar y objetar en los montes. Esta actividad les permitió analizar y hacer comparativos que demuestran los impactos que se han causado y los que podrían darse si no se actúa en el presente. Antes, por lo que había más montaña, los pastos eran más nuevos, había más agua. Tengo en mi mente que si nosotros no cuidamos la naturaleza, en realidad estamos mal, estamos perdidos. El futuro de la niñez va a ser más difícil. El calentamiento global, por falta de la protección, como lo vemos aquí, falta la protección de los árboles, pues eso hace que cada día nuestra tierra se caliente más, las aguas se desplacen más rápido hacia las partes bajas. La jornada terminó con la presentación y posterior reflexión sobre un video donde se expuso el caso de una finca que pasó de ser un desierto a un terreno muy productivo, gracias a las buenas prácticas como los sistemas silvopastoriles que implementaron sus dueños. Nosotros aquí tenemos una asociación con las luminosas árboles, como la leucaena, el antarrobo morajero que tenemos aquí al frente, son especies que le vibran al sistema la posibilidad de atrapar el nitrógeno que está en el aire, que está cercano al 70% para beneficio de los pastos que son altamente exigentes en el floreto. Ejemplos que incluso sin salir de la región, algunos campesinos han tenido la oportunidad de conocer. Nosotros fuimos a una finca al doncello Caquetá y allá ese señor tiene un silvopastoril muy bueno, es una finca muy excelente, tiene una excelente producción de leche, él maneja ya puro F1 y guir puro y tienen un promedio de leche en el día, más o menos esas vacas producen entre 12, 13 litros de leche, son muy excelentes, muy excelentes animales y eso usted va allá a esa finca y cuando nosotros entramos, da la gran sorpresa, uno te ha enseñado a que llega una toda parte de la otra y nos metieron a una selva, no, el pasto está todo y el implativo de botón de oro y la arbolización está todo ahí, el pasto está todo por debajo. Al día siguiente se inició con la intervención del médico veterinario Germán García, hablando del estado actual de la ganadería en la región y las problemáticas que se presentan en la práctica de la misma. Seguidamente se dio paso a la ponencia principal a cargo del docente de la Universidad de la Amazonía, Álvaro Guayara Suárez, zootecnista de amplia trayectoria en trabajo de campo con ganadería, quien inició reconociendo la importancia de este renglón para la economía del departamento, pero recalcando la preocupación por el alto índice de deforestación a causa de la práctica extensiva. Expuso que cambiar estas prácticas en la ganadería obedece más a un cambio de mentalidad. Y como ejemplo, puso a un productor caqueteño que a través de un proyecto estableció su banco de proteínas en 2003 y aún se mantiene. El banco de proteínas le sirve a don Lisandro para alimentar bien a su ganado, del cual deriva recursos. Sin embargo, considera mucho más rentable el caucho y por eso le produce abono de buena calidad, incluso con el estiércol de las mismas vacas. Don Lisandro es un ejemplo para muchos campesinos porque empezó su cultivo en 2002 cuando tenía 60 años y ahora tiene la oportunidad de disfrutarlo. Muchas personas piensan que sembrar, por ejemplo, un filtro con el caucho, y dicen, no, pero ya estoy muy viejo, eso no lo alcanzo a ver yo, dice que mis hijos son los tiernos, entonces dice, yo me muero primero. Y nunca empiezan. No empezaron a los 20 años, no empezaron a los 30, no empezaron a los 40, no empezaron a los 50 y no empezaron a los 60. Los Lisandro es inteligente. Se lo dice a los Lisandro, pero la gente todavía pasa por al frente de mi casa. Estaba la cantina y mira que solo hay medio, medio, media cantina llena. Dicen, no, Lisandro sí está muy pobre. Ahora quiere reunir de nuevo a sus hijos para que trabajen con él en la finca, situación que aprovechó el profesor para decirle a los asistentes lo importante de incluir a los más jóvenes en estos procesos para que consideren el campo como una alternativa de vida. Es que nosotros en la finca no le damos participación a los jóvenes de tener cosas productivas para ellos. Y si usted no le da la oportunidad de tener ingresos, pues los muchachos se van para otra parte a buscar catatica. Como introducción a los sistemas silvopastoriles, les habló de algunas ideas y prácticas tradicionales que aún conservan muchos campesinos, como por ejemplo, dejar los potreros sin árboles, argumentando que así se ven más bonitos. Una finca limpia sin árboles se ve bonita. Uno pone los animalitos desde lejos. Algunos argumentan que las vacas no necesitan sombra. Pero ¿cómo hace la ruptura un animalito? ¿Cierto? En un potrero donde no hay ni un suepado. Eso es como si a nosotros nos sintiera el almuerzo en mitad quita de potreros aquí de nosotros y si no te refugiamos. Al frente de la casa mía hay un vecino que tiene un potrero limpiecito, uno que consigue una arbolización. A esta hora el ganado está desesperado. Eso a las 12 días ese ganado, ese ganado mantiene para allá y para acá. Y yo le dije, Giovanni, mire, ¿ustedes sembran las arbolizaciones o no? Entonces ellos son animales. Y yo le dije, mire, que un animal es como una persona. Un animal oye, un animal siente. Y él dice, ¿qué va viendo? Ahora lo he notado. Dice, la verdad, mi ganado vive desesperado. Me dijo. Dije, ¿pero cómo no hay desesperado? Si se desespera usted en la casa y no tenga que comer. ¿Cierto? Entonces le dio risa. Me dijo, hay que sembrar las arbolizaciones. Además de esto, les explicó que hasta los pastos necesitan de la sombra. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo es el color del pasto del que está fuera de la sombra de la árbol? ¿Y cómo es el color del pasto que está debajo? ¿Cómo es el color del pasto que está debajo? Más de sí. Siempre. Es la realidad. Siempre. Siempre es mucho más verde. Sí, bien bonito, sí, mira. Y cuando hemos hecho los análisis de drogatologías, siempre, siempre la pastura que está debajo de la sombra de los árbol, tiene más proteínas que la que está allá frente. O que no es necesario dejar árboles a las orillas de las fuentes hídricas. ¿Qué va a desperdiciar uno de las plantas y de las pasturas para dejar de comer una quebradita ahí? Lo bueno es que muchos de los que participan en estos proyectos han tomado conciencia. Yo lo que le he recomendado a la gente, a las personas, a los vecinos y todas muchas veces, es que cuidemos las fuentes hídricas. A lo menos en mi finca tengo cuatro fuentes hídricas muy hermosas, que usted a cualquier hora del día lo que va a encontrar es aguas demasiado frías. ¿Por qué? Porque están bien arbolizadas. Para muchos campesinos, ver una finca enmontada es sinónimo de flojera y otras cuantas cosas. ¿Pero por qué? Porque tenemos una cola aquí cultural que dice, mire, eso parece potreros de viuda. Y terminó explicándoles que en esos potreros es donde hay más comida suplementaria para el ganado, que no solo come pasto. Resulta que los novillos que se fueron para el pasto trastrojado aumentaron, se pusieron más gordos que los que quedaron en el pasto limpio. O sea, ¿cómo es que nosotros tenemos el fraciaria en lo limpio y el venido y los novillos ahí? ¿Y cómo es que los novillos allá engolgaron más? Teniendo en cuenta esta información, les habló de sistemas silvopastoriles que se pueden establecer con las mismas especies de plantas que tienen en sus fincas, como por ejemplo el yarumo blanco, que es rico en proteína. Hasta el 30% de proteína. 30. Y unos contenidos de fósforo adquisito. Por eso el ganado, cuando entra a las rosas, lo primero que va a ponerse, a lo que menos definan, es hallar. Pero nosotros, nosotros, igual le volvamos a hacer un mareo. Les presentó una relación de varias plantas nativas con su valor nutricional. Usted compra la sal para darle minerales, ¿cierto? Calcio y fósforo. Ustedes son dos cosas que uno tiene que ver. Esta masa es muy rica en calcio y la siguiente, que es la prima modal, es muy rica en fósforo. Mire, que promesa de proteína. De todas esas plantas, unas con otras, fue de 19% de proteína, una con otra. Aclaró que estas plantas no sustituyen los pastos. Estas plantas están disponibles para el ganado cuando ellos las quieren. Claro. Pero no como cuando uno los obliga, ¿cierto? Sí. Sino que ellos complementan su alimentación, pero que la base de la alimentación sigue siendo pasto. Con esto les dejó varios mensajes. Que hay que aprender a conocer estas plantas, seguir el ganado para ver qué come, dejar de pensar que se debe priorizar a las plantas introducidas. Aquí estamos hablando de sembrar plantas o árboles para que sean silvopastorines, pero resulta que la naturaleza nos ofrece, no una, muchas cosas. Por último, habló de pasturas y de cómo también se tienen malas prácticas en su implementación. Nosotros dejamos que el ganado pastoree hasta cuando ya estén comidos en la tierra. Lo normal, cuando un ganado abandona un potreo, es que el pasto debe llegar de uno, miren, 20 centímetros, aquí, a media carne. Eso debería un buen manejo. Pero la mayoría de las veces nosotros, cuando el ganado sale de ahí, se nos miran los zapatos perfectamente. Les hizo una exposición del valor nutricional de los pastos. Retomó el tema de los beneficios de la sombra, tanto para el ganado como para los pastos, entregando unas medidas corroboradas en producción cuando hay árboles. Al finalizar la temática en cuanto a producción de estos sistemas, les presentó un video de otra experiencia exitosa en sistema silvopastoril en el Caquetá. Para concluir, habló de lo importante que es cambiar las prácticas tradicionales por estas nuevas alternativas, que son mucho más amigables con el medio ambiente. Hizo alusión a los corredores biológicos que incluso se pueden generar a partir de cercas vivas. Un tema trascendental fue hablar de la conservación de las fuentes hídricas. Como reflexión, les dijo que para desarrollar estos proyectos, se necesita más de conciencia que de plata. Estos proyectos no deben depender tanto de la plata, sino de que nosotros tengamos la decisión de dejar árboles. Los asistentes expresaron su gratitud por la enseñanza compartida. Dar el agradecimiento al profesor por darnos una enseñanza muy linda. Me siento contento porque son unas reuniones muy excelentes, buenas, compañerismo, se comparten ideas personales. En horas de la tarde, antes de salir a campo, se explicó el tema de los aforos, los cuales permiten determinar cuánto pasto se tiene en los potreros y los animales que se pueden alimentar con el mismo. La primera visita fue a la finca La Bonita, de la señora Claudia Jiménez y el señor Ramón García, quienes ya están implementando los sistemas silvopastoriles. El proyecto de silvopastoril por la vicaría ha sido muy bueno, nos ha enseñado muchas cosas. Este pedazo lo hemos agarrado a pura pala y pues ya tenemos un semillero de botón de oro, palito de chichilluyo, matarratón. Aquí se hizo la práctica de aforo. Al terminar los cortes, se pesó el pasto recolectado. Por cada cuadro se sacó 84 gramos. Entonces, como un cuadrito de este es un cuarto de metro cuadrado, entonces lo multiplicamos los 84 gramos por 4 y da un total de 336 gramos por metro cuadrado. Eso ahora lo multiplicamos por los 10.000 metros y queda la capacidad que produce un hectárea. Finalizado el ejercicio, ya en casa del anfitrión, compartió un poco de su experiencia con el proyecto. No, no, yo no quería, yo no quería eso, porque yo no sabía qué era eso. Yo no sabía qué era eso, que eso pa' qué, la gente me decía, pero un peladero pa' qué, qué va a dar eso. No, pues, a lo último, pues, cuando el señor me decía, oye, hágale, hágale. Hay mucha gente que me decía, hágale, listo, vamos a ver, cuando menos pensaba, me llegó la gente. Veinticinco personas estuvimos el primer día trabajando, al otro día nos tuvimos 30 ahí trabajando. Y entonces yo ya cuando miré que saqué el ganado de ahí donde estaba y dejé unos días, ya miré el resultado. La siguiente visita fue a la finca de Copercambio, una cooperativa establecida por los productores de la región para el apoyo mancomunado y organizado. Es una empresa que hace 40 años existe aquí a nivel de nuestra inspección de Santiago de la Selva. Escucharon algo de la historia de Santiago de la Selva por parte de uno de los integrantes de Copercambio. Nos tocó hacer camino desde Valparaíso para acá porque de entrada era por picas. Aquí también se inició con los sistemas silvopastoriles, teniendo como particularidad el sistema de distribución de agua para los potreros. Se bombea el agua a ese tanque que hay ahí arriba, a ese tanque de 2.000 litros, de ese 2.000 litros riega para todos estos potreros. Esta fue la primera siembra del proyecto que estamos con Carita Alemana y Vicaría del Sur, de cambio climático. A esto se le ha sembrado yuca, se le ha sembrado botón de oro, morera, plátano, caña, bueno, de nacedero, matarratón, de varias especies. Al terminar la visita, el presidente de Copercambio les hizo la invitación para sembrar unas semillas en los que serán los nuevos sistemas silvopastoriles. Si ustedes van a dejar un recuerdo a la cooperativa, ahí tengo cuatro a tu lado para ver si las sembramos y gustan. Invitación que fue aceptada de manera gustosa. Al regresar a la sede de Pastoral Social, lugar dispuesto para el encuentro, los participantes estuvieron prestos a las explicaciones que dio el profesor Álvaro sobre cómo realizar las mediciones de los aforos. Cada metro cuadrado de Don Ramón aporta 321, no punto 6 gramos. Multiplicamos eso por los 2.400. En ese estado de la minicola que vimos allá, estaría 2.000 kilos de comida. Algo que me quedó a mí claro y pues que no tenía ese concepto es cómo medir la cantidad de biomasa en Pasturas. En el potrero que tuvimos nosotros visitando, ese peso yo dije, pobres vacas, eso no comen es nada, mentira que antes alcanzó para 10 vacas. Nos dan a conocer bien, bien claramente cómo debemos de medir estas pasturas para que así saquemos los resultados del peso en ese pasto. Cuántos animales vamos a manejar, cuántos días nos van a durar esos animales en ese potrero. Al día siguiente se realizó una santa misa en agradecimiento por los días de encuentro y para bendecir las semillas que llevaron los campesinos para compartir con sus semejantes. Cuidar no solamente la vida del ser humano, sino la vida de todo nuestro medio ambiente, de toda nuestra casa común, que es la biodiversidad que tenemos en estos territorios. Luego de terminada la santa misa, se inició con el compartir de semillas entre los participantes. Yo vengo de la avenida Colombinas, la nombre significa la vica en la cabaña, entrego 42 especies de semillas. Al final se mostraron agradecidos por lo vivido en el encuentro. La experiencia que hemos tenido en estos tres días ha sido muy hermosa. Un compartir primeramente con todas estas comunidades que han venido aquí a Santiago de la Selva y finqueros que son beneficiarios del proyecto Cambio Climático. Muy agradecido con el taller que hemos tenido en estos días. Nosotros debemos ser ejemplos porque de todas maneras lo que algo nos enseñen debemos compartirlo con los demás vecinos, con los demás hermanos. Pidieron compromiso de los gobernantes en el cuidado del medio ambiente. Ojalá esos gobernantes de turno que nosotros elegimos, en realidad se preocupen por lo esencial, que es la vida. Y la vida donde nos depende de agua, de vegetación. Así finalizó el primer encuentro intramunicipal de experiencias en sistemas silvopastoriles como medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, dejando sembrada la semilla de paz y esperanza en los campesinos del sur del Caquetá. ¡Suscríbete al canal!